¿Qué es lo que tenemos que rescatar? A ver, es solo un resultado. En la conciencia de miles de argentinos ganamos una batalla cultural fenomenal. Me parece que esto es lo que tenemos que rescatar. Y esto es imparable. No hay forma de detenerlo con un voto desfavorable en el Congreso Nacional porque estuvo en las casas. Triunfamos ahí desde el punto de vista de una batalla cultural, de un cambio de paradigmas en la relación que tenemos que tener con las mujeres, fundamentalmente en la visión que tenemos que tener de género en la sociedad argentina. Me parece que hemos dado un salto de calidad fantástico. Yo lo dije en un cierre, no fue en todo caso ya parándonos en el día de hoy. No fue en aquel momento, no fue en esa instancia. Pero va a ser la semana que viene y la otra. Ya está, ya hay un avance fantástico. Me parece que eso es lo que permitió el debate. El resultado, más allá. Nosotros estamos en... Hay un proceso de delay entre lo que pasa a veces en las organizaciones políticas, institucionales, como puede ser este ámbito del Congreso, y lo que ocurre en la calle. Hoy los movimientos nos están marcando la agenda, nos estamos en sintonía con lo que está ocurriendo. Y este es el problema. Me parece que acá, un tema tan sensible como este, seguir pensando que lo que decidimos el día de América, me gustó el título de jornada, de hacer, creo que fue, cuando pone, el aborto seguirá siendo cromestina. Me parece fantástico. Bueno, esto es lo que hay que decir. La decisión que tomamos es que el aborto sigue siendo cromestina. No, es el título de hoy, Alfredo. Es el de hoy. Ah, perdón, el de hoy. Es el de hoy. Se queda el de ese. Bueno, estoy haciendo los diarios. No, está bien. Pero fíjate vos que ese título es con tu mente. Ya está, lo dice todo. Con tres palabras ya te está diciendo lo que hicimos el día miércoles. ¿Qué es lo que hicimos el miércoles? ¿Qué es lo que portó a seguir haciendo con el destino? Solamente eso nos pone en frente de un espejo. Y me parece que si nos movilizan estas cosas, nos movilizan cuando nos colocan ese espejo, bueno, me parece que ahí está la batalla ganada y que la vamos a seguir peleando. Digamos, seguramente modificaremos el código penal. Fíjate que esto también lo registra el Ejecutivo. Cuando ayer insinúa que va a mandar un proyecto de ley para modificar el código penal, porque estamos modificando una ley que tiene que asesinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!